Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan divino, tan divoso y tan sencillo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido, increíble, egoísta y caprichoso, un payaso, validoso, inconsciente y presumido, falso, enano, rencoroso, que no tiene corazón. Lleno de celos, sin razones ni motivos, como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo, soportable como amigo, indufrible como amor. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan seguro, de pisar bien para el mundo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido, increíble, egoísta y caprichoso, un payaso, validoso, inconsciente y presumido, falso, enano, rencoroso, que no tiene corazón. Y en el celo, sin razones ni motivos, como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo, soportable como amigo, insufrible como amor. Es un gran necio, un estúpido, egoísta y caprichoso, un payaso, validoso, inconsciente y presumido, falso, enano, rencoroso, que no tiene corazón. Es un gran necio, es un gran necio. Es un gran necio. Es un gran necio. Gracias por ver el video